Es un momento muy especial Solo el Señor sabe por qué lo pone a uno donde lo pone, pero aquí estoy Creo que podemos hacer entre todos y todos estamos aquí hoy, la mayoría, gracias a Dios, los y las conozco Podemos aprovechar esta coyuntura para avanzar en más cosas Primero, agradecer a Marta que insistió, no sé si ustedes saben, pero ella no está tan bien como antes Pero aquí está y aquí están ustedes, porque si no es por ella no estaríamos conmemorando más que celebrando Este hecho histórico que creo que en Costa Rica tenemos que darle más valor, muchísimo más valor y articularlo Ya tengo algunas ideas, Donald, respecto a lo que podemos incluir aquí Pienso en voz alta Obligar vía ley, no solo a la parte de conmemoración de todas estas fechas Sino también incluir la necesidad de definir políticas públicas Para recordar la herencia cultural afro-costarricense a los ministerios, no solo de educación, sino también de cultura Y no sé, cuando nos sentemos y para las personas que quieran apoyarnos en nutrirlo más Podemos aprovechar esta oportunidad que estamos representados Acá tenemos dos diputadas y mujeres Yo les traía un análisis un poco histórico De la emancipación y un poco hablarles de eso, pero Prefiero, en función de lo que escuché de Donald, me venía a la mente Hace poco, en función de las obligaciones de los convenios internacionales Que la Defensoría organizó acá un foro sobre los afrodescendientes Y siento que la institucionalidad pública se ve presionada por los organismos internacionales Para que el tema afrodescendiente verdaderamente se concrete en políticas públicas Y en ese momento me di a la tarea de analizar un poco la historia Y recordar también mi parte de la historia Y a raíz de la buena noticia que les dio, Donald, respecto al artículo 1 Que hemos estado detrás, ya incluso formo parte de la comisión Que se requiere para dictaminarlo Y ya tenemos incluso un borrador del dictamen positivo, por supuesto Comentarles que ese proyecto tiene más años de lo que muchos creen Doña Joyce, que por cierto no nos acompaña hoy Fue la promotora cuando estuve en la asamblea la primera vez como asesora Me acuerdo muy bien Y haciendo el análisis, verificando por qué fue que no se convirtió en ley de la república Nos dimos cuenta ayer que es que se venció el tiempo y nadie se dio cuenta Y lo archivaron en el 2004 Entonces, ya Lile y una gran cantidad de diputados Cuando hace dos periodos lo volvieron a poner en la corriente Y nosotros, cuando entramos, lo volvimos a poner en la corriente Y por eso es que hemos estado avanzando En eso EPSI ha insistido, ha logrado, incluso logramos un acuerdo Se aprobó la tercera lectura y ya hay una comisión Y o sea, vamos avanzando y ojalá dentro de muy poco vamos a contar con ese avance Pero analizando precisamente eso y escuchando a un compañero del Frente Amplio Cuando habla de, ¿y los negros de Guanacaste qué? Y él hizo su propio análisis Y me puse a pensar y escuchando a Donald Quería comentarles que Al menos que yo me acuerde de lo poco que me acuerdo de la escuela A nosotros nunca nos hablaron sobre la esclavitud Sobre todo de España Donald les habló de la participación de los ingleses De los portugueses, los franceses, digamos Que es la parte que con la esclavitud Dominaron el área del Caribe Y de ahí muchos de los negros Negritos como algunos dicen O sea, los de color negro Porque voy a hablar de otra cosa Tenemos claro que descendemos de De los esclavos que llegaron al área inglesa Algunos franceses Pocos Y del lado de Jamaica Y pertenecemos a esa segunda oleada Esa segunda oleada De los que llegaron a Costa Rica Pero que llegaron como personas libres Medio mencionaste la parte de los esclavos que llegaron Este, y que se localizaron en Matina Pero siempre pensando en Digamos la parte histórica del Caribe Pero resulta ser que Volviendo a la presentación de este compañero Él hizo su análisis y resulta ser que Carlos Meléndez Tiene una investigación Tiene una investigación donde nos recuerda que En Guanacaste Llegaron esclavos en el 1660 en adelante Por ahí Y que los trajeron los españoles Para poblar Y por supuesto trabajar Nicoya Porque resulta ser que Y por cierto aquí está una compañera De diputada Que lo ve con mucha naturalidad Porque ella se reconoce como descendiente de negros Incluso insiste su descendencia cubana Marta, gracias por venir Dice que los trajeron para poblar Nicoya Porque los indígenas de Nicoya Los de activo valor Chorotega Los habían Los indígenas los habían llevado esclavizados A trabajar en las minas de Perú Que entonces En esa zona Más bien Poblaron con negros y esclavos Que incluso mencionaba Que En las partidas de nacimiento Que era donde llevaban los recuentos Porque me imagino que en esa época No había ascensos Todavía no existía el INEC Ahí llevaban los recuentos De cuántos niños nacían Negros En Santa Cruz En Nicoya Y en Bagazes Y entonces incluso menciona Que para finales del siglo pasado No, mucho antes Diecisiete por ahí La población de Bagazes Era noventa por ciento mestiza Noventa por ciento mestiza La de Santa Cruz Andaba parecido Y Por supuesto La de Nicoya Imagínense Si los trajeron para Y Paradójicamente Decía el compañero Que bueno Esos negros desaparecieron Entonces le digo No, Ronald No desaparecieron Se blanquearon Como van a desaparecer Si con tres generaciones Ya usted tiene blancos O menos Ya mis hijas son mulatas Mis hijas Mi nieto No parece mi nieto Parece que soy la nana de él Y si seguimos así De cuando vean mi foto Dentro de cuatro generaciones A la puña Y eso fue lo que pasó Entonces En ocasión Del artículo primero Ahora que lo estamos fundamentando Señoras y señores Como dice Este Los historiadores Carlos Medeléndez Y ¿Cómo se llamaba ella? Negros y blancos Todos revueltos Yo creo que sí Y esa parte De la historia De Guanacaste Hay que escribirla O sea Tienen que enseñarla En las escuelas Porque Nosotros Nos preocupamos Por nuestra herencia Digamos Caribeña Pero ¿Y el resto De la población Que tiene la herencia Española? Española negra O sea Derivada de Y por eso Y por eso Los apellidos Que no se parecen A los nuestros ¿Verdad? A pesar de que son Descendientes De esclavos Los apellidos Son españoles Los nuestros Y son ingleses Ahí se ve la diferencia ¿Quién trajo A quién? Pero yo no me acuerdo Haber visto En la escuela Que nos dijeran Que hubo esclavitud Por parte de España Salvo que Cuando fuimos Aquella película Famosa Que hace días Estoy tratando De acordarme Del barco Del último barco Que trajo Negros Amistad Cierto Eso fue El último barco Que mandó España Y fue toda Una cuestión Histórica Que no se dice ¿Verdad? No se habla Porque obligaron A la reina Porque era una reina Niña La obligaron Los Las potencias Europeas En ese momento Inglaterra Francia Esos A abolir La esclavitud Pero España Fue la última Que abolió La esclavitud Y a la fuerza Casi Por presiones De los demás Países Porque España Tenía la hegemonía En el Caribe Y seguía En el tráfico De esclavos A pesar de que Hacía más de un siglo Que había sido Abolido En Costa Rica Se abolió En 1824 Al ratito De la Independencia Pero bueno Esa parte De la historia Tenemos que conocerla Ayer yo decía Que ya sé A lo que me voy a dedicar Cuando me pensioné Voy a seguir Buscando El árbol Genealógico Mío Le decía Ya se me fue Otón Que descubriendo Y buscando Me encuentro Con El árbol Genealógico De él Digo Cómo me encantaría Encontrar mi árbol Genealógico Y saber Cuántas Cuántas Quiénes están Más arriba Ojalá Seis Generaciones Y resulta Y resulta Y resulta Ser que Él es Descendiente De una Esclava Famosa Que llegó De Panamá Estoy tratando De acordarme El nombre Y a estas edades El disco duro Está muy lleno Entonces Ustedes Comprenderán Que sólo me acuerdo Que el nombre Empieza con M Pero Ahí tengo el dato Seis generaciones Para arriba Está esa señora Que vino de Panamá Y Resulta ser que A ese Árbol Genealógico Al final Está Don Otón Y está Laura Chinchilla Y está Y Nancy Loguera Y hay un montón De gente Que uno dice Ups Qué interesante Qué más Podríamos encontrar Y qué decir Del árbol Genealógico De Vasque De Coronado Que casi Que pobló Todo Costa Rica Pero esas Cosas El país Ha resentido Aceptarlo Por eso El artículo Uno De la Constitución Debe ser Cambiado Porque eso Lo que representa Es la identidad Costarricense Los Costarricenses Somos Pluriculturales Y multiétnicos Yo siempre hago El enredo Multicultural Y plurietnico No importa El orden De los factores No altera El producto La cuestión Es que Todos estamos Mezclados Y Ahora que me Que me Que me Que me enteré De lo de Bagaces Y de lo de Guanacaste Y todo Digo ¿Y cuántas Veces Ahí la sangre No habrá jalado? Resulta ser Que Mi mamá Siempre me decía Tienes que conocer A tus primos Porque tienes hijos Hijas Uno nunca sabe Y en este país Es cierto Esa parte De la historia Escondida Tenemos que conocerla Este proyecto De ley Donald Nos va a servir Para un poquito Forzar A que en las escuelas Y en Y sobre todo A mí me parece Que La El ministerio De cultura Tiene un papel Preponderante Aquí Porque Hay cosas Que hay que hacer Ya es hora Resulta ser Que En esta ocasión De la emancipación Estas son las cosas Que tenemos que hacer Revelar Visibilizar Nuestra historia Y resulta ser Que no es solo La nuestra Es la de Costa Rica Costa Rica Tiene que llegar A aceptar Su identidad Pluricultural La tiene Porque si no Es una farsa Eso de que Todos llegaron De Casi que Ni siquiera Del sur Porque eran Mezclados Con moro Todos llegaron Del norte De España Por favor O de para arriba De Portugal Nada que ver Entonces Recordando Y viendo Un poquito De historia Decían Incluso Porque estamos Hablando aquí De palabras Que no se quieren Aceptar Esclavitud Emancipación Para nosotros Colonialismo ¿Ustedes saben Lo que significa Cuando se coloniza Se sobrepone Y por eso Muchas políticas Que se aplicaron En Limón Por ejemplo Donde estaba La mayoría De los negros Mi mamá Me decía Que la mamá La escondía Debajo de la cama Cuando pasaban Los del gobierno Preguntando Si habían chiquitos Porque había Que llevarlos A la escuela Para borrarles Su identidad Porque eso era Les prohibían Hablar en inglés Les prohibían Manifestar Tras de que tenían Color Les prohibían Manifestar Su cultura Bueno Hay muchas otras Cosas de la parte Que no se dice Pero que hay que Conocerla Y decirla Decían que Por cada Europeo Que cruzó El Atlántico Cuatro eran Personas de origen Africano Esto duró Cuatro siglos ¿Cuántos Africanos Llegaron? El 96% Llegó A Latinoamérica Por eso me hace gracia Cuando en algunos Países de Sudamérica Dicen que no hay Negros Muchos se blanquearon Pero todavía Hay muchas Comunidades Negras Y tenemos Que lograr Que se visibilice Eso Como lo está Haciendo Uruguay Como lo está Haciendo Brasil Que se dio cuenta De pronto Que tiene Casi el 50% De la población Negra Seguro todos Creían que Todos los negros Estaban en Bahía Hay mucho Hay mucho Que decir Mucho Mucho Que relevar En un día Como hoy Yo solo quisiera Para no Cansarles Porque a mí me encanta Eso Me he dado cuenta Que me encanta De verdad Me voy a dedicar A esto Cuando me pensiones Espero que sea pronto Comentarles esto Un poquito Para Porque ahora Que estamos También tratando De Poner en valor El aporte De las mujeres Y en esto Quiero Felicitar Como lo hizo Marta A las mujeres Afrodescendientes Y poner en valor Todo Lo que ha implicado El aporte De nuestras Ancestras Al menos La mía Yo quiero Reconocer Y rindo Homenaje A nuestras Ancestras En función Del 25 de julio Y ancestros En función De hoy Madres Padres Abuelas Abuelos Hermanos Hermanas Tíos Tías Que han vivido Y vivieron La utopía De la igualdad Pero lamentablemente No la disfrutaron Y a las que De forma Precisa Y sin Cansancio Han luchado Por mejores Oportunidades Para mujeres Y hombres Dejando En sus obras Con sus Ilustres Relatos Y esfuerzos La mención De anular Dicha Distinción A ser visible Nuestra Participación No nace No nace De un interés Conjuntural Contrariamente Se apoya En reconocer Que pese al avance Sustantivo En algunas áreas Todavía Enfrentamos Los desafíos De hacer Y mejorar Las condiciones De reconocimiento De reconocimiento De nuestras necesidades Y la multiculturalidad Que ostenta Esta nación Es obligante Continuar Con el impulso La concreción Y la construcción De sociedades Equitativas Igualitarias E incluyentes Se los debemos A nuestros hijos Nuestras hijas Nuestros nietos Y nuestras nietas Que sea propicia Esta actividad Y ojalá La sigamos Celebrando Y que diferentes Grupos Tomen la batuta Y a través De acciones Afirmativas Como las que señala Donald Podamos Yo sí creo En las acciones Afirmativas Si no La política En cuanto a mujeres No hubiera llegado A donde ha llegado Se tomó De los derechos De la lucha De los derechos Civiles De los negros En Estados Unidos Y cómo no lo vamos A hacer nosotros aquí Yo sí creo En las En Y además La constitución Dice que está bien Que hayan acciones Afirmativas En materia de género Se aplica mucho Y de nuevo Agradecerles Inmensamente Por haber acudido Acá Tratemos de Poner en valor Nuestra historia Poner en valor Esas mujeres Que fueron Ahora Les decía Que con ocasión De que queremos Visibilizar El trabajo Doméstico El trabajo No remunerado Que realizan Las mujeres Y por eso No es remunerado Si lo realizara A un hombre Lo pagarían ¿Verdad? Este No puedo evitar Hacer esos señalamientos Porque es la realidad El trabajo No Queremos Hay un proyecto De ley Para que El Banco Central Obligar al Banco Central A que Tenga una cuenta Satellite Para que ponga Para saber Cuánto cuesta El valor El trabajo No remunerado Que hacemos Las mujeres En las casas Yo quiero Poner en valor Esas mujeres Esclavas Que después Fueron libres Que fueron Las madres Las empleadas Las que En los hogares Ajenos Trabajaron Criaron hijos Ajenos Y que Y que Aportaron A la economía Y la construcción De este país Yo creo que La historia Les debe El reconocimiento A esas mujeres A esas Mujeres Y hombres Porque también En las plantaciones Estaban los hombres El valor Económico De ese aporte Tiene que ser Visibilizado Y construido We don't know Where we Where we going If we don't know Where we come from Thank you Aplausos 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 Aplausos